Alexis Castro habló con Juanchi Munez en el día de ayer de su expulsión contra River y de la vuelta ante Racing. Lanzamos la moratoria de impuestos provinciales 2021 para todas las deudas generadas durante la pandemia. Adherite antes del 31 de mayo. Pagás en 48 cuotas sin intereses los impuestos, tasas y contribuciones provinciales. Más info en www.santafé.gov.ar barra API. Santa Fe Provincia. Bueno, ya cumplí la fecha, pero en ese entonces me tocó dejar la cancha con el equipo que uno menos. Estábamos en partido y obviamente me siento un tanto culpable del resultado, pero bueno, es dar vuelta a la página. Ya cumplí la fecha y bueno, preparándonos esta semana para lo que se viene, que es muy importante. Hay que trabajar en lo psicológico, digo, golpeó un poquito esa expulsión. Después, cuando viste la jugada, te arrepentiste. Sí, a ver, obviamente yo salto sin intención. Se nota que me impulso con los brazos y quedo encima de él. Como hacen todos, ¿no? Claro. Encima David Martínez, que jugó conmigo en defensa y después le mandé un mensaje, le pedí disculpas. Le dije que no fue con mala intención. Pero bueno, son situaciones de partidos, son jugadas desgraciadas. Y bueno, lamentablemente tocó dejar al equipo que uno menos. Y era un lindo partido, en primer tiempo fue muy lindo. Por momentos encontramos los espacios. Pero bueno, como te dije recién, es dar vuelta a la página. Sí me duró un poco la tristeza, uno o dos días, pero después es volver al ruedo, volver a entrenar. Y bueno, ahora como vos dijiste recién, tengo la posibilidad de volver si es que el técnico toma la decisión de ponerme. Así que trabajando en la semana y día a día para eso. Siguen manteniendo una buena diferencia para poder clasificar, ¿no? Y que se le puede dar ahora en estos tres partidos que quedan. Sí, sí, tuvimos un gran arranque y nos despegamos desde el principio, que eso fue fundamental. Y eso quizás nos dio un poco de margen, como para ahora seguir punteros después de estar algunos partidos sin ganar. Pero como nos dijo el técnico, no nos tenemos que volver locos. Bueno, generamos situaciones, jugamos bien. Bueno, el otro día se nos escaparon, se terminó escaparon dos puntos, pero el juego está, las situaciones están. Y es cuestión de volver a confiar, de volver a ganar. Y yo creo que una vez que se abra el arco y se abran los partidos de nuevo, vamos a acomodarnos. Pero como te dije recién, no hay que volverse locos, seguimos punteros, seguimos ahí arriba. Y sigue dependiendo de nosotros, que es lo más importante. Y yo creo que tenemos una buena base defensiva. Que eso quizás a los volantes nos permite jugar con más libertades. Pisar un poco más el área. Pisar un poco más el área. Tenemos dos laterales volantes que también, que tienen mucho ir de vuelta. Y eso va a ser un equipo que sea dinámico. Bueno, mencionaste recién a Facu Farías, que es un pibe que está jugando muy bien. Que lo están llevando muy bien acá, el cuerpo técnico, porque lo hacen trabajar a veces aparte. Y él lo hace muy bien también. Me refiero a la predisposición que tiene el chico. Y bueno, se están notando los resultados y me pone muy contento por él. Y es un poco de esa juventud que se habla de él, de Mesa, de Garcés. Combinada quizás con la jerarquía del Pulga, con la experiencia de Aliendro. Se formó algo lindo. Y bueno, es un poco disfrutarlo cuando se está dentro de la cancha. Porque además de haber buenos jugadores, hay un lindo grupo y eso es muy importante. Detrás del barbijo, Alexis Castro. Y ahora pasamos a Fede Lertora, otro de los que será titular el domingo en Avellaneda. Sí, tenemos la ventaja, como decís vos. Pero bueno, más allá de eso queremos volver al triunfo. Y vamos a jugar con un rival complicado, difícil en su cancha. Y bueno, es una linda prueba para volver a tratar de ganar, a revalidar las cosas que venimos haciendo, el trabajo. Para terminar de la mejor manera esta primera fase. ¿Estás acostumbrado a ganar y por eso por ahí duele un poquito no ganar ahora? Sí, creo que es algo que venimos alimentando desde el comienzo. Desde que volvimos de la pandemia. Y bueno, cada vez lo hemos ratificado en la cancha con rendimientos, con puntos, con triunfos. Y bueno, eso hace que uno entre en una vorágine que quiera ganar, quiera cada vez conseguir mejores cosas, jugar mejor. Y obvio que duele cuando no ganás. Y más de local, porque en local pretendemos ser un equipo fuerte y que cueste al que viene llevarse algo de nuestra casa. Te saco del fútbol, ¿de qué se va escuchando? Porque estuviste en Córdoba, estuviste en Mendoza, ahora está en Santa Fe. ¿Hay algo de cumbia santafesino o no? Sí, obvio, a veces suena. Ahora justo estaba la radio que no había tocado nada, pero pasa que está muy cerca de casa. Así que mucho... No hay mucho para escuchar, ¿no? Escucho un tema y ya llegué. Ya tiene que bajarte. Ya me bajé. No hay mucho para escuchar, no hay mucho para escuchar.